Gracias Dablinsky, no dudo que el Ser Supremo les derrama siempre ricas y abundantes bendiciones tanto en su vida espiritual como también en su vida material también a las personas que aún no se han acercado con los amigos Rogelio y Aristides y que tengan esa buena voluntad de poder apoyar, de poder colaborar, bienvenido sabemos de que cada uno tiene esa buena intención pues acá los organizadores los reciben y los recibirán con los brazos abiertos y con ese respeto que se merecen también queremos agradecer a los medios de comunicación a través de las redes sociales queremos agradecer la presencia de Charlie Producciones con el patrocinio de nuestros con nacionales amigos paisanos nuestros quienes han patrocinado la presencia de Charlie Producciones gracias entonces al patrocinio de Rolando Escún Cuac Carlos Escún Cuac, Rolando Escún, Robin Abel Cuac gracias a estos tres amigos quienes han hecho realidad la presencia y a través del internet nuestros amigos y las personas que no están presentes lo están viendo gracias entonces una vez más a Carlos Escún Cuac, a Robin Abel Cuac y a Rolando Escún por hacer realidad la estadía de Charlie Producciones de igual manera queremos agradecer de manera voluntaria la presencia de Leo Red gracias Leo, gracias por tu estadía gratos recuerdos de este paraíso terrenal van llevar San Juan la Laguna con el compañero Rogelio, compañero de fórmula queremos dar a conocer queremos darle lectura una vez más a todos los colaboradores, a los patrocinadores de esta actividad hoy 20 de marzo del año 2022 una edición más con el Comité San José Panllevar ellos son entonces los quienes fundaron los fundadores del Comité San José Panllevar recordando una vez más a Gregorio Cuac, quien en paz descanse Domingo Guzmán, Fausto Ixcamparic, David Cuac y actualmente quienes están comandando los organizadores son el licenciado Rogelio Cuac como presidente Domingo Guzmán como tesorero Aristides Escún Cuac como secretario Pedriño Cuac, David Cuac, Osvaldo Tzok Amilcar Cuac Natareno, Cristóbal Chávez con ustedes Rogelio agradecidos con nuestro santo patrono a la vez agradecemos a todos lo que han hecho posible esta actividad del 20 de marzo y hablamos de las siguientes personas que radican en la Unión Americana y ellos son de la aldea Pañevar gracias a Robin Cuac a Carlos Escún Cuac, Abel Cuac Azcac, Rolando Escún de León, Héctor Armando Cuac, Jack, María de Cuac, Pedro Chabajay González, Giovanni López, José Chabajay Natareno, Aurelio Roberto Escún de León, Francisco Pacheco Ixcamparic, Hedver Antonio Puac Azcac, Wagner Galeno Puac Cic, Norberto Puac Cic, Armando Chávez, en Washington, D.C. Felipe Puac en Alabama, Pascuala Puac Ixcamparic, Fausto Puac y también a los grandes amigos que radican también en la Unión Americana ellos son de la aldea Paquip, Pedro de León Tsunún, Ángel de León, Ángel Junior, más conocido como el famoso Tigre, Guayron de León, Manuel Baluch Alvarado, a Manuel Baluch de León, también a los amigos de Cipresales, aldea palestina, con nacionales quienes son Vitoriano Jorge Salón, Marcelino Hernández, sí, y por qué no decirlo, también desde la cuna del reino Chutujil, Santa María Visitación, a José Ernesto Dionisio Chávez. Gracias por su aporte económico para llevar a cabo esta actividad del 20 de marzo de 2022. Mi estimado Raúl, claro que sí, Rogelio, prosiguiendo entonces con nuestros colaboradores, agradecemos a Alex Ixcamparic, a Juan de León, Wilberto Azetún, Ricardo González y familia, Erlinda González, a Mario Toc, a Maybelín Tobías, a Horacio Ixcamparic, familia Ixcamparic-yac, Sandra Ixcamparic-yac, Fausto Escum de León, comercial Escum, Santiago Manuel González, Santiago de León, Rocael Puak Escum, Delfino Puak de Paquip, Bartolo, Bici Visión Cable, Alfonso Puak. Alcaldía indígena, gracias también a nuestras autoridades ancestrales y gracias por estar presente con nosotros. De igual manera, agradecemos a Pedro Elías Puak, a Fausto Ixcamparic-yac, diseños Tauro, a Ustakio Romero, servicio de transporte, restaurante Los Cayucos, Panajachel, restaurante Santander, Panajachel, Hilda Puak, a Roger Sturz, Panajachel, Santa Toc, a Chester Romilo, a Bonsóstenes Valeriano Escum, a Cevichería El Divino Niño, con su propietario, a Nelson Dagoberto Ixcamparic, a familia Ixcamparic-yac, a su servidor Raúl Ixcamparic, a Maynor Gasparic, a Cafetería San José, su propietario, Carlos Puak y Jessica Guzmán, a Comedor Leslie, Asociación Vendedores Feria, gracias por su apoyo, a Domingo Pérez, a Jesús Berdandino Puak, a Profesor Zeldin Ixcamparic, Momentos Felices, a Juan Ayac, a Omar Tín Calel, tienda la favorita, a Shirley Vanessa Ixcamparic desde la Unión Americana, a Gregorio Menchú, a Farmacia Génesis y su propietario y también gracias al patrocinio del gran amigo a Berdandino Ixcamp, gracias Berdandino, también a Doña Hermelinda Cuá. De verdad no hay palabras como agradecerles, sabemos y estamos conscientes e imploramos la intercesión de nuestro máximo intermediario a nuestro patrono San José Patriarca, para que Diosito digno le sigue derramando muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes. No se retiran, porque cuando sean las 5 de la tarde menos 15 minutos, es decir, a las 16 horas con 45 minutos, tendremos de nuevamente la presentación del gran maestro Miguel Ángel Zul, 5 de la tarde, 17 horas, iniciaremos con el descubrimiento del comité, así de que todos juntos presenciaremos entonces, seremos testigos donde quedará una vez más en la historia de Panllevar, Rogelio. Gracias, mi estimado Raúl, por sus buenas palabras de agradecimiento a todos los colaboradores, también hacemos un agradecimiento especial al comedor, mamá Eli, su propietario, Nelson Ixcamparic y familia, por haber patrocinado el alimento al alimento al elenco artístico de Miguel Ángel Zul y también al comedor Leslie de Doña Juana Park, que año con año nos ha venido apoyando con la elaboración de los alimentos para nuestros artistas. Como todo, actividad siempre requiere del factor económico, la cual hacemos un gran llamado a todos los vecinos de Panllevar y circunvecinos de la aldea de Palestina, Pasakim y otros lugares que nos visitan pueden realizar su colaboración económica acá con su servidor Rogelio Puak, con Aristides Escún o con Domingo Puak. Entonces, señores, no nos resta más que decirles muchas gracias por su apoyo económico y más por la confianza que han brindado hacia la directiva del Comité San José y este es el resultado, señores. Todo lo que se hace, se hace por esta comunidad y por qué no decirlo por nuestro patrono San José Patriarca. Muchas gracias. Una vez más queremos agradecer a nuestros con nacionales, amigos y paisanos a Robin Puak, Carlos Escún Puak, Abel Puak Azcac, Rolando Escún de León, a Héctor Armando Puak, María de Puak, Pedro Chabajay González, a Giovanni López, José Chabajay Natareno, a Aurelio Roberto Escún de León, Francisco Ixcamparic Pacheco, a Hedber Antonio Puak Azcún, a Wagner Galeno Puak Azcún, a Norberto Puak Azcún, a Armando Chávez que reside actualmente en Washington, a Felipe Puak en Alabama, a Pascuala Ixcamparic, a Fausto Puak, a nuestros amigos de la aldea de Paquip que residen en la Unión Americana, gracias también por patrocinar este evento, a Pedro de León Tzunún, Ángel de León, Ángel Junior, el famoso tigre, cuidadito, verdad, a Bayron de León, Manuel Baluch Alvarado, Manuel Baluch de León, a los amigos de Cipresales de la aldea de Palestina, a Victoriano Jorge Saloc, Marcelino Hernández Tic, y también a nuestro paisano y amigo originario del municipio de Santa María, visitación que reside en los Estados Unidos, José Ernesto Dionisio Chávez. Gracias de verdad, gracias por su patrocinio, que aquí nosotros en Pañevar los recordamos para siempre, sabemos que en sus venas corre sangre guatemalteca, sangre pañevarense, sangre de Cipresales de Paquip, Palestina y entre otros lugares, muchísimas gracias. También a Confecciones Azucena, Cumatzil, San Martín, Gilotopeque, Chimaltenango, gracias de verdad, gracias también por ese patrocinio. Señoras y señores, damas y caballeros, podemos ordenarnos. También queremos agradecer a los que están haciendo llegar su granito de maíz con los amigos del Comité San José, al profesor Victoriano Zuluí Choror. Gracias profesor, y a cada uno de ustedes, y los que aún no lo han hecho, y de buena voluntad, esa generosidad es bienvenido. Gracias de verdad, estamos entonces a escasos dos, tres minutos para iniciar con la tercera presentación. Sabemos de que el día de ayer los conviteros y las conviteras estuvieron con nosotros y hace un ratitillo, y hoy viene la tercera y última presentación, dentro de ello con el descubrimiento que juntamente estaremos viendo y dando de las gracias a cada uno por ese esfuerzo, y sobre todo por esa devoción a nuestro santo patrono, San José Patriarca. Una vez más entonces, queremos agradecer el patrocinio de Charlie Producciones a nuestros amigos que residen en los Estados Unidos. Ellos son Carlos Escún Puak, Rolando Escún, Robin Abel Puak. Gracias amigos, sabemos que su contribución, pues esto trae muchas bendiciones, y esto le pedimos la intercesión de nuestro patrono hacia el Ser Supremo para que durante su estadía en los Estados Unidos les llueve bendiciones. Y también, gracias a la voluntariedad, también a otro medio de comunicación a través de las redes sociales, a Leo Red, gracias, que voluntariamente está con nosotros. Gracias Leo, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y de esta manera entonces vamos a deleitarnos por el espacio de aproximadamente 15 minutos previo al descubrimiento con otra entrega más de los conviteros y las conviteras a través de los organizadores, quienes son Rogelio Puak, Domingo Guzmán, Aristides Escún Puak, Pedriño Puak, David Puak, Osvaldo Tzok, Amílcar Puak, Nataleno, Cristóbal Chávez. Y de esta manera entonces, ya en lo que los maestros de la música, a través de los distintos instrumentos, donde están ultimando detalles, ya entonces el espacio para uno de ellos. Así que, Rogelio, algunas otras palabras o con esto entonces, ya estamos a punto de iniciar la segunda presentación de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta con ustedes. Muchas gracias a los amigos encargados de la conducción de este evento, a los diferentes medios de comunicación que están transmitiendo también y a toda la audiencia de cada uno de ellos. Pues un saludo muy especial, un saludo fraternal. A los amigos que se vinieron desde San Juan, Comalapa, especialmente a doña Sonia Suyá y familia. Ahí creo que anda mi amigo Berni también y familia. Pásenla muy bien. Y los amigos del convite ya están listos para danzar nuevamente al ritmo de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Un placer para nosotros entregarles nuestra música también. Claro, un saludo especial para los amigos de Leo Red. Ahí está la audición totalmente en vivo también. La gente que en casita disfruta de este concierto y presentación del convite desde acá, desde Panllevar. Ahí esperando que la pasen súper bien. Producciones Charly también, ahí estamos en vivo. Para la gente disfrutando de la música insuperable. Padre Shaggy, un saludo cordiales y por supuesto a los amigos de Zorolá y Meneos. La fecha 19 de abril. Estaremos con los amigos de Shagashak, la cuchilla Zorolá. Desde ya la invitación para todos ustedes para que nos acompañen en esta gran presentación de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Un saludo para el padre René, de parte de la familia de Doña Sonia Shuyá, que le envía este saludo muy especial en esta tardecita. Así que para el padre René, entonces, un saludo especial de parte de Doña Sonia Shuyá y familia que hoy nos visitan acá. Adelante, maestros. Bueno, vamos complaciendo con los temas que por acá nos han solicitado. Pintazo de la primera pareja. Y maestros, vamos complaciendo. Vamos complaciendo. Vamos complaciendo. ¡Suscríbete al canal! No hay verdad que me la hace No hay verdad que me la hace Ya nunca más me la hace Y sé que el senso es tu De acuerdo en tu asombre Yo nunca había querido así Mi mar y mi montaña Ella me ha hecho empezar a mi calma Ella es un sueño de un poder Oh, 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 oh Es parte de la vida Oh, 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 oh Enche de la alma Ella es pura que va a mi alma Mi vida, yo soy amante Oh, oh, oh Es parte de la vida Oh, oh, oh El paso es hoy Ya nunca más me la hace Y sé que el senso es tu De acuerdo en tu asombre Yo nunca había querido así Oh, oh, oh El paso es hoy En mi montaña Ella me ha hecho empezar a mi calma Ella es un sueño de un poder Oh, oh, oh El paso es hoy ¡Vamos! 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 No entienden que el poder nos sigue lo mejor Cuando todos damos todos, linda la canción Porque cuando todo el mundo canta y baila La verdad con tu actividad Tú, tú, vive la vida Y yo me contigo, todo te vive la vida Y yo me contigo, cuando sentimos poder Y yo me contigo, cuando levantas a bailar La verdad con tu actividad, cuando sentimos la gente Cuando todos damos fuerza, linda la canción La cabeza negra ahora, besando con demás Todo tiene que el poder nos sigue lo mejor Cuando todos damos todos, linda la canción Baby, cuando todo el mundo canta y goza La verdad con tu actividad Let's see life La verdad con tu actividad La verdad con tu actividad Tú, tú, vive la vida La verdad con tu actividad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando todos damos fuerza, damos el hormigón Cada santa y cada hora, besando los demás Todos tienen que el poder, consiguiendo mejor Cuando todos damos el goto, venga la canción Cuando quien va a llevar, todo el mundo a bailar La-la-la-la, let's see the light La-la-la-la, la-la-la, 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 la-la-la Tú, tú, vives la vida La-la-la-la-la Vamos, sí Vamos, sí Vamos, sí Vamos, sí Vamos, vamos La-la-la-la-la La-la-la-la-la Un lato de su vida La-la-la-la-la Tú, tú, vives la vida La-la-la-la-la Seguimos, 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 seguimos Aflaciendo, saludando a todos los buenos amigos de acá de Pañabar Amigos visitantes, amigos de Santa Clara, de La Laguna, bienvenidos Amigos de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, de San Marcos La Laguna, bienvenidos Eso Que tenga un toque especial Que sea como es Un aroma familiar Que sea que sin miel Que sea tanto amor Es vivo en un cartel Un hombre busca un amor Esa flor desconocida Que va como el hombre por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ve, y te caerá en la mano Yo soy un hombre y busco un amor Oye A ver No sabrías como antes Has cambiado de pensar Como ríe cuando sonora Es el fuego del amor y te haré yo sin ti Sin tener una agresión, sin sentir en el calor De tus besos moriré ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Mira, cómine! Quiero mirar realmente eso sabiendo que No puedo creer llegar hasta el masacar Sabiendo que eso no es todo Es como querer, tener a ese corazón de hoy Otro es el dueño y ya no la poder estaré No me puede querer y ni yo te voy Yo no sé si mañana una vez que una vez que una vez que me ven Solo se fue tu amarazo cuando la conocí Oh, 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 oh ¡Ey! Lo que recordaré A su noche se enamorará Y su bello no volverá A que no soplí mi corazón No le haga despertar Y todo para mí Y aquí se está nací Y en aquel sábado se llevó de mí Todo aquello que tenía Yo ya recordaba Los momentos que vivimos Vivirá ya no me va a ser La misma sin soñar Si ella vuelve a mí Poder ser feliz Seré feliz Con su amor ¡Esa! 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 Por llevarse gratos recuerdos De esta otra edición Sabemos de que Estamos ya por culminar esta actividad De esta manera entonces Con cada uno de ustedes Estamos por escribir En la historia Con la caída Y el descubrimiento De los conviteros y las conviteras Con el ocaso del 20 de marzo Del año 2022 Quisiésemos llorar A más no poder Para agradecer el esfuerzo De cada uno De los conviteros y las conviteras Y de cada uno de ustedes Sin más tiempo señoras y señores Damas y caballeros Ha llegado el momento especial El momento más esperado Para darles a conocer A cada uno De estos guerreros Y nobles de corazón Sin más tiempo Queremos agradecer entonces A los tres integrantes Que en este momento Harán Van Y nos descubrirán el rostro Entonces Queremos agradecer Al trillizo Al trillizo José Mateo Los aplausos a José Mateo Por favor De igual manera A Rafael González Y a Anderson Y a Anderson Paz Gracias Por los trillizos Gracias de verdad a ellos Sabemos de que Con este colorido Que portan a través de la indumentaria Les agradecemos de esta manera Entonces A los trillizos Quienes son José Mateo Rafael González Y a Anderson Paz Los aplausos A cada uno De ellos por favor A los trillizos Públicos Los fuertes y calurosos Aplausos Seguidamente Tenemos El descubrimiento Tenemos El descubrimiento De la siguiente pareja Quienes lo integran Gaspar Zik Gracias Gaspar A Ceci Muchas gracias Por su participación Y a May Belén Tobías Que ha hecho el viaje Desde Panajachel Parecer presencia Acá Con el convite San José Viene La pareja Número 3 Queremos Agradecer A Diego López Los aplausos A Diego De igual manera A su pareja Que guerra A él Gracias de verdad Por esos aplausos La segunda La siguiente pareja La pareja número 4 Integrada por Yolanda Zik Muchas gracias Por su participación Así como también A Gloria Zik Muchas gracias Por formar parte Del convite Tradicional San José Por supuesto La pareja Número 5 Con nosotros Y para ustedes Y para nuestros amigos De los diferentes medios Ellos son Cindy Chavez Los aplausos a Cindy Y a Ardani Y a Ardani De Nilsson Y Shmata De igual manera Gracias Gracias La pareja Número 6 Muchas gracias Por su participación Ellos son Eduardo de León Muchas gracias Guayito Manuel López Muchas gracias Por su perturbación Que nuestro santo patrono San José Interceda por su Cabe resaltar El esfuerzo Y la devoción A nuestro patrono A estos guerreros De corazón A estos buenos Pañevarenses Viene La pareja Número 7 Y ellos son Lilian Fuak Los aplausos A Lilian Por favor Y también A Juana Fuak Gracias Por los aplausos A la pista De baile Tenemos La siguiente pareja Que es la pareja Número 8 Integrado por Carlos Fuak Y Vicente Fuak Muchas gracias Amigos Muchos aplausos Para estos Valientes Compiteros Por favor La fiesta La fiesta Es de todos La fiesta Es para dar a conocer Nuestra devoción A nuestro patrono San José Patriarca Viene La pareja Número 9 La fiesta Gracias Entonces A Anabella González Esos nutridos Aplausos Y también A María Elena Fech Fuertes Y calurosos Aplausos Seguimos La pareja Número 10 Integrado por Y ellos Y ellos son Darwin González Milton Cuárez Muchas gracias Jóvenes Por hacer Realidad Esta actividad Y el baile Tradicional Del convite San José Con ese colorido En la indumentaria Y sobre todo Con esa felicidad De los conviteros Y las conviteras Y por qué no decir Con esa alegría Ese fervor Y esa devoción De cada uno De nosotros Donde les decimos A cada uno Gracias 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 Viene La pareja Número 13 Ellos son Santa Fuak Pérez Y Carmelina Fuakshan Esos aplausos A cada uno De nuestros conviteros Y conviteras 20 de marzo De 2022 Quedará Plasmado En el libro De la historia Con letras De oro En la pista De baile Tenemos La pareja Número 14 La última Pareja Integrado Por Maite Escut Fuak Y Pedriño Fuak Muchas gracias Por su participación Y por creer En esta Magna Actividad Así pues Así pues Culminamos Con este Tan inesperado Momento El descubrimiento Agradecidos Con Dios Agradecidos Con el Santo Patrono San José Patriarca Agradecidos Con el Criador Y Formador Que nos ha prestado La vida Este 20 de marzo Inicio Inicio San José San José Pañevar Entrega Una edición Más En memoria En honor Al glorioso San José Patriarca A disfrutar Se ha dicho Amigos Paisanos Con nacionales Nuestros Que se encuentran En la Unión Americana Gracias por estar Con nosotros Si Dios Así Nos presta La vida Estaremos Una vez más Con ustedes El próximo año Con permiso Nos pedimos De ustedes Como sus atentos Y seguros Servidores Rogelio Pac Y Raúl Iscaparic Gracias de verdad Y con permiso Agradecemos A los medios De comunicación Que están haciendo Posible La transmisión Y de llevar Este gran evento A las diferentes Plataformas digitales A nivel internacional Muchas gracias A Leo Red Charlie Producciones Internacional A Canal 9 Clip TV Muchas gracias Por la transmisión Y Que la pasen De lo mejor Los medios Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para arriba. Para arriba. Con los insuperables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera, los amigos del convite finalizan su presentación. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Venga fuerte el aplauso. Muy bonitas. Muy bonitas coreografías que nos han presentado y para nosotros un verdadero gusto haber compartido nuestra música para todos los amigos del convite. Tito. Recuerde que concierto y baile social será a partir de las ocho de la noche, por supuesto, hasta medianoche, dice el amigo Roger también. Por supuesto, toda la junta directiva que les hace la cordial invitación. Ya volvemos. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.